En busca de acompañar el crecimiento del productor Nacen Azul en el año 2005 San Diego, una compañía que con profesionalismo, conocimiento y sobre todo mucha pasión está ofreciendo la mejor genética, tecnología y fitosanitarios para lograr los mejores resultados. En un mercado innovador y altamente competitivo en el cultivo de soja es el ingeniero Hernán Macías quien comparte a continuación que nuevas variedades y tecnologías como el List hoy están teniendo resultados que son verdaderamente superadores. Acompañando el crecimiento del productor y apuntando a liderar el mercado de soja y trigo con variedades rendidoras, nace en el año 2005 San Diego, una empresa familiar de Azul que se involucra en el proceso productivo ofreciendo soluciones y servicios. En plena cosecha Hernán Macías analiza la campaña y el impacto que trae la llegada de nuevas tecnologías. Primero éramos semilleros solamente de prestadores de servicio. Al poquito tiempo que ahí es donde me incorporo yo en el 2006, se arroba el área comercial y empezamos a multiplicar variedades de trigo y de soja. Un hito importante fue en el 2007, ya ahí empezamos la relación con Don Mario y empezamos a crecer fuerte prestándole servicio a ellos. Cuando Don Mario muta su modelo de negocio a generar multiplicadores fuertes, nos subimos al tren y crecimos muy fuerte en soja, nos pudimos posicionar muy bien en el sudeste. Después otro hito importante fue la incorporación del Centro de Tratamiento Profesional de Semillas. Esto fue más o menos en el año 2012, donde le dimos un impulso al servicio y al producto final que llevaban nuestros clientes. Con el tratamiento profesional de semillas empezamos a tener relación con BAF. Entramos en el negocio de agroquímicos, hoy estamos muy diversificados, estamos muy fuertes con la paleta de BAF y seguimos a full con Don Mario. Y hemos crecido en siembras, en lo comercial. En lo comercial hace dos años abrimos la sucursal en venado tuerto, que se agrega a lo que es azul. Estamos con un equipo comercial en las dos zonas, la semana pasada abrimos el área de marketing, así que estamos siempre pensando para adelante y tratando de innovar. Hernán, hace más de 15 años que están trabajando con el líder en soja de Argentina. ¿Qué diferencial genético están destacando, sumando sobre todo todas las biotecnologías? Don Mario se hizo muy fuerte en germoplasma, en el chasis de la genética, siempre tratando de sacar el mercado de variedades superadoras. Tiene un programa de mejoramiento muy amplio y eso le da mucha diversidad y posibilidades de elegir siempre algo mejor en todos los grupos de madurez. Y está presente, al no ser dueña de ninguna biotecnología en particular, le permite poder llegar a todas las biotecnologías que están en el mercado y siempre innovando con eso, siempre queriéndose ser el primero. Me parece que su gran fortaleza está en el gran mercado que tiene y todos los grandes jugadores de investigación de genes quieren estar con Don Mario, con el chasis de Don Mario. Eso le da una presencia en toda la tecnología que hay en el mercado. Con la problemática de malezas creciendo en nuestro país, se esperaba la llegada de la tecnología en list. Ahora, ¿cómo funciona este sistema y qué performance vieron esta campaña? Es algo que se está esperando, algo que creo que llega en un momento que realmente va a tener un gran impacto porque el productor está ávido de nuevas herramientas para el control de malezas. Cada vez son más las malezas problemas y resistentes a distintos principios activos. Lo que aporta en list es una diversidad de herramientas de uso, empezando por su nombre, el 2,4-D en list, el glifo y el glufosinato de amonio. Yo creo que en esta zona en particular, en azul, va a ser muy usado y aceptado el manejo con glufosinato. Por el tipo de malezas resistentes que tenemos, especialmente en agua. Con el 2,4-D se controla un poco, pero no tan fuerte y creo que la sinergia entre los dos herbicidas va a ser lo que va a marcar la diferencia. Hernán Macías destaca los buenos rendimientos de las nuevas variedades de soja con tecnología en list, que estarán disponibles la próxima campaña. Nosotros este año hicimos tres variedades, la 38-21, la 46-21 y la 52-21. Y la demanda lo pensamos para las áreas donde estamos comercialmente. Creo que acá en el sur de la provincia de Buenos Aires, centro-sur de la provincia de Buenos Aires, se va a demandar mucho la 38 y algo de la 46. En la zona de Venado Tuerto, especialmente va a ser la 46-21 y depende de alguna situación, la 38, la 52. Y por ahí la 52 la hicimos para ir al centro del país, Venado y demás, pero a las periferias, digamos, o lotes no de punta, pero están esos nichos para el sur de Córdoba, para la zona más cerca del río. Poco ese es el espectro que pensamos para elegir las variedades que vamos a multiplicar. La Enlist la aporta al chasis que ya tiene, que es muy bueno. Las veo tal cual a lo que son hoy las RR1, no veo diferencias de rinde ahí agregándole manejo. Los primeros datos que tenemos y los resultados que vamos viendo es que son variedades muy competitivas a lo que ya existe en el mercado y eso es un muy buen indicio porque de acá para adelante todo lo que hay es mejora a lo que tenemos. Entonces la perspectiva es que las nuevas variedades que vayan saliendo en Enlist sobre el programa de Enlist de Don Mario sean realmente un salto a lo que existe hoy. La tecnología contra insectos intacta tiene más de 10 años introgresada en el germoplasma Enlist de Don Mario. Este año una gran renovación de variedades. ¿Cuáles fueron los resultados que se han presentado en el campo? Nosotros como San Diego estamos siempre también al igual que Don Mario vemos todas las tecnologías no solamente en sojas sino somos curiosos por estar a la vanguardia de la tecnología desde agricultura de precisión y demás. Yendo puntualmente al germoplasma y a la genética hemos probado HB4 el 10 ahora y las intactas. Y como intacta la 46 y 20, la 40 y 21 son dos variedades que realmente marcaron una diferencia y marcan un potencial y años de mejora respecto a cuando se iniciaron las intactas. Realmente son superiores. Un poco van línea con lo que decía yo recién, lo que veo para adelante de Enlist sin conocer mucho la cocina pero lo que pasa cuando uno empieza a trabajar sobre un germoplasma y una tecnología si se empieza a mejorar sobre eso se logran variedades como esta que realmente son bombas. Y en base a la multiplicación que está terminando en estos días ¿Cómo está conformada la amplia oferta de sojas que ofrecerán al mercado la próxima campaña? Nosotros este año planificamos una producción normal de las variedades RR1 e intacta y sobre eso agregamos las variedades Enlist. En total estamos apuntando a unas 120.000 bolsas de las cuales tendremos unas 30.000 Enlist entre las tres variedades y otras 30.000 en las intactas que son 46 y 20 y 40 y 21 y el resto está en las RR1 que ya conocíamos en mercado con algún lanzamiento nuevo que está teniendo Don Mario. Así que estamos bien provistos, tenemos la planta nuestra acá en azul y estamos trabajando en una planta en ameguino y otra planta en santiespíritu así que podemos abastecer toda la región núcleo sojeta. En un mercado de soja muy competitivo el germoplasma elite de Don Mario constituye una herramienta vital en la construcción del rinde Macías comparte la estrategia de crecimiento enfocado en cada variedad que llega al mercado. Yo creo que Don Mario está siempre investigando sacando nuevas variedades y tratando de automejorarse creo que la competencia que está viniendo ahora y la diversidad de empresas hacen a que no sea una competencia interna sino externa y hace a que la exigencia de esa mejora sea superior así que creo que tiene las herramientas y va siempre un paso adelante de la tecnología para el año que viene o el próximo año están hablando de la conquesta que es el Dismas BT así que Don Mario está preparado para proveernos a nosotros como multiplicadores y nosotros poder abastecer el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!